Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia, hoy con todos vosotros una reseña bastante especial ya que no vamos a analizar una película, sino como el cine ha interpretado a un personaje tan particular como el escrito por Patricia Highsmith, el maravilloso y educado, galante y asesino Tom Ripley. Pero antes de adentrarnos en la creación, creo que es de justicia hablar brevemente de su creadora, Patricia Highsmith. Hablar de ella es nombrar a uno de los mayores referentes de la novela de suspense. No en vano es suya la novela Extraños en un tren que Alfred Hitchcock la convirtió en película, creando una de las mayores obras cumbres del género y con el que hay que decir que Patricia Highsmith se iniciaba como escritora. No son pocas las primeras novelas que se comen a su propio autor, pero la señora Highsmith era mucha mujer para ser devorada por un único libro. Y es que en 1955, cinco años después de su primera y maravillosa novela, crearía a un personaje que la acompañaría casi hasta el final de sus días, el joven Tom Ripley. Patricia nos narró las andanzas de este criminal con un talento especial para la supervivencia en cinco libros. El talento de Mr. Ripley, la máscara de Mr. Ripley, el juego de Mr. Ripley, tras los pasos de Ripley, para terminar con Ripley en peligro, publicada en 1991, solo cuatro años antes de la muerte de la escritora. ¿Y por qué hago esta reseña de este personaje en particular? Bueno, pues primero, la escritura de Highsmith describe perfectamente el perfil de un antihéroe, personaje por el que tengo total devoción y que no pocas glorias ha dado al cine. Y segundo, porque la buena de Patricia hace saltar por los aires toda la sociología que nos enseñan en guión, ya que el protagonista por el que nos vamos a desvivir en sus aventuras es un despiadado asesino. Así que sí, el protagonista es el antagonista. Y esto es para levantarte, quitarte el sombrero y aplaudir hasta que te duerman las manos a la maravillosa Highsmith. Por favor, qué personaje. Otra cosa diferente es el trato que se le ha dado en el cine a Ripley y es aquí donde entramos en harina y empezamos a narrar las versiones cinematográficas de sus novelas, porque no todas son gloriosas. Y si te quedas hasta el final, os voy a decir mis versiones favoritas y creo que a más de uno le va a sorprender. Y vamos a empezar por A Pleno Sol de 1960, dirigida por René Clement, fantástica película que podríamos englobar en polar francés, aunque realmente el género despuntaría un lustro después. Rodada muy alamericana, se aleja de la novel Bach para narrar las andanzas de Ripley, encarnado fenomenalmente por Alain Delon. Y que no hay que olvidar el papel de Mr. Greenleaf, al que da vida un portentoso Maurice Ronet, que sinceramente es mi debilidad en esta cinta. La trama nos mete en la vida de Tom Ripley, que es contratado por el padre de un mujeriego y de Rocha Fortunas para hacerle volver a casa, a cambio de una importante suma de dinero. Su misión es hacerse amigo de él, y esto sale bien. La de llevarle a casa se va a complicar un poco más, pero si quieres saber el resto la vas a tener que ver tú, ya que aquí ya sabéis que no hacemos spoiler. Por cierto, dos cosas importantes de esta película. La primera, la película tiene tintes hollywoodienses hasta tal punto que hace un final made in Hollywood que a mí personalmente no me entusiasma. Y la segunda, que la banda sonora está a cargo del grandioso Nino Rota. Sí, ese compositor que siempre se dice que es el que hizo la música del padrino, y que sinceramente a mí me pone de los nervios, porque parece que solamente ha hecho esa banda sonora original, que encima es un refrito. Que el bueno de Rocha, además de tener varias óperas que no vienen al caso, compuso la música de La Estrada, Guerra y Par, Dolce Vita, Gato Pardo, Ocho y Medio, Amarcore. Solo por poner algunas, porque creerme que me he comido muchísimas obras maestras de este grandioso músico, así que sí, es el del padrino, pero es mucho, muchísimo más y además mejor. Y volviendo al cine, esta primera novela tiene un remake de Anthony Minghella, este genio del cine que se nos ha ido demasiado pronto, pero que nos regaló esta versión de la primera novela de Ripley, El talento de Mr. Ripley de 1999. Y que ahora sí que se adapta a la novela de principio a final. Sigue las pautas que nos narran a pleno sol, básicamente porque es que es la misma película, e incluso el estilo sigue siendo muy made in Hollywood, pero Minghella supo darle esa guinda final que a mí me encanta. Por cierto, Jude Law, Matt Damon y Gwyneth Paldrow están soberbios, creíbles y maravillosos. Y además nos trae de vuelta una de las canciones sesenteras italianas favoritas de un servidor, tuvo falamericano de Renato Carosone, una delicia tanto para la vista como para el oído. La segunda novela de la saga de Ripley también tiene una versión cinematográfica, esta vez a cargo de Roger Spottingwood, que recoge la novela de la máscara de Mr. Ripley en una peculiar Ripley Underground del 2005. En esta obra nos narra las aventuras del bueno de Tom Ripley y el arte, concepto este muy vinculado al personaje en las siguientes novelas. El caso empieza con la extraña desaparición de un pintor que pone en solfa la inauguración de una exposición pictórica. Pero los amigos del pintor deciden ocultar la desaparición de este y poner en marcha dicha exposición engañando a todo el mundo, con lo que Ripley les va a ayudar en esa labor delictiva de la que va a saber sacar bastante tajada. La película buena no es, pero tampoco es un espanto. Tiene altibajos durante toda la trama y al final te das cuenta que no engancha la interpretación del bueno de Barry Piper, que sin hacer un mal papel, la floja dirección no le sabe sacar todo el jugo al buen actor que es. Pero que si eres un fan de la saga, esta película es imprescindible ya que es la única versión que tiene esta segunda novela de nuestra amiga Patricia. Y ya entramos a saco con la tercera entrega de la saga, el juego de Ripley, que tiene una prodigiosa versión a cargo de mi admiradísimo Bean Benders. Llamada El Amigo Americano, la película rodada en 1977 tiene ese gusto tan de la época. Esa carencia de efectos especiales, esa artesanía en la puesta de escena hacen de esta versión un imprescindible. ¿Te gusta Ripley o no? Con un dúo a la altura de los más grandes, ya que veremos en la misma pantalla a Dennis Hopper haciendo de un Ripley con sombrero tejano que es maravilloso y a un Bruno Gantz que hace de Jonathan Zimmerman. La historia es de esas que son una verdadera delicia. Ripley, oculto en Alemania, le surge la misión de asesinar a un capo de la mafia francesa. Tras un desencuentro con un fabricante de marcos para cuadros, Ripley decide un juego macabro. Convencer a una persona común y corriente, como es el marquista, para que sea él el sicario. ¿Cómo lo consigue? Pues tienes que verla, sí o sí, es que es prodigiosa. De principio a fin. Y aparte tiene una curiosa intrahistoria esta película. Veréis, Werner quería hacer una película de Patricia Haysmith llamada El grito de la lechuza. Pero sus derechos ya estaban adquiridos. Buscó otra y le pasó lo mismo. Así hasta darse por vencido. Es entonces cuando el editor avisó a Patricia de que Bender estaba interesado en su obra. Esta llamó al director y le enseñó el manuscrito del juego de Ripley. Bender quedó entusiasmado y se puso manos a la obra, por lo que podemos decir, que esta novela y la película convivieron en el mismo espacio temporal. ¿No es maravilloso? Y ahora vamos con la última versión cinematográfica. Ojo, no de la reseña, que aún no os tengo que contar cuáles son mis favoritas y dónde puedes verlas. Bien, pues es que en el 2002 Liliana Cavani, por dios, qué directora la amo, la adoro, suyas son la piel, que me encantaría reseñar un día de estos, por cierto. Y el portero de noche, por favor, qué film. Hoy en día no se podría rodar el portero. Es impensable. Pero es que Cavani es una directora libre a más no poder y lo demuestra en este juego de Ripley, donde antes de los créditos, el bueno de Malkovich ya se ha cargado a uno. Por cierto, no se puede tener más clase que Malkovich en esta película. Está soberbio. No hablo de la trama porque es que es la misma que la del amigo americano, solo cambias Alemania por Italia y ya la tienes. Pero he de confesar que aunque me duela, porque amo a Vender, pero es que el final que rueda Cavani me gusta muchísimo más que el de Vender. Para mí es un final de 10. Y bien, ahora viene ese momento donde os voy a decir cuáles son mis favoritas. Yo creo que me quedo con el talento de Mr. Ripley de 1999 que puedes ver en HBO y que es perfecta en todo. Maravillosa. Imprescindible. Como segunda, el juego de Ripley del 2002 es completa, atractiva y con un Malkovich que eso de matar no se le da tan mal. Me quedo con una frase de él que dice algo así. Dice menos mal que encontré el reloj si no tendría que matar a todos los del maldito tren. Brutal. Y la puedes ver en HBO Max. Como tercera, el amigo americano del 77. La puedes ver tanto en Amazon Prime como en Filming. Solo tengo que decir Hopper, Gantz en una película de Vender. Y ya está todo dicho. Hay que verla. Sí o sí. Como cuarta, a pleno sol. Maravillosa película con unas interpretaciones brutales. Ver a Delon y Ronet en el barco no tiene precio y la puedes ver en Filming. Y por último, Ripley Underground. Llena de fallos narrativos, no engancha, pero si eres un fan del personaje, pues la tienes que ver. No está en ninguna plataforma de momento, pero si sabes inglés no te va a costar encontrarla en YouTube. Si la quieres en español, pues tendrás que buscarla en DVD, que por cierto no sé si estará doblada. Y bueno, ahora os voy a dar una primicia. Pronto vas a empezar a escuchar cositas de Ripley. Y es porque se está preparando una serie para este 2022. Así que bueno, antes de opinar habrá que verla y después hacer la reseña. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Y con esto terminamos el repaso del bueno de Ripley. Y te dejo con la posibilidad de suscribirte si es que aún no lo has hecho y que decidas entre estas dos reseñas que te propongo. Y nada, solamente me queda deciros una cosa, que seas muy feliz y que vivas el cine.